La mujer que amo También un cascabel dentro de su corazón Y siento que la escucho donde estoy La mujer que amo sabe siempre un tiempo antes lo que le voy a decir Necesita de mis besos, necesita de mis brazos, siempre pendiente de mí Y tiene un resplandor que ilumina la venida Y cuando me acaricia me da vida Nunca conocí un amor así Que pueda llevarme tan alto, alto hasta llegar Más alto que el sol y ver pequeño el universo Gracias por tu amor, gracias por estar, gracias por amarme La mujer que amo dice que nuestros fracasos nos ayudan a crecer Si no alcanza lo que tengo cuando tenga entenderemos lo que nos costó tener Y siempre me repite que no bajé la guardia Afuera no se espera otra batalla Nunca conocí un amor así Que pueda llevarme tan alto, alto hasta llegar Más alto que el sol y ver pequeño el universo Gracias por tu amor, gracias por estar, gracias por amarme sin dudar Gracias una vez y mil veces más Gracias por tu amor, gracias por estar, gracias por amarme sin dudar Gracias una vez y mil veces más Aga 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 Gracias por ver el video.